Hoy más que nunca. Vamos a conocer los puntajes del día de hoy. ¿Estamos listos? ¿Cris, tu puntaje secreto? Hoy me encantaría que no haya puntajes secretos. Me encantaría, porque cuando las cosas salen bien, qué bueno escucharlas. Pero ese puntaje se va a dedelar el viernes, así que solo tenemos una devolución de Cris para los cocineros. Cocineros y cocineras, teníamos una linda consigna hoy, que es cocinar sin carne los lunes. Que además Feli es una banderada en la Argentina de esa movida internacional. Nos encanta y teníamos otras dudas de cómo iba a salir. Y la verdad que los felicito. Tiene un nivel muy alto hoy de cocina. Tres entregas fantásticas, buenos sabores, algunas técnicas bien logradas. Y hay un refrán en las cocinas que dicen que uno es tan bueno como el último plato que cocinó. Así que les quiero decir a los seis que son muy buenos. Ahí está. ¡Qué lindo! Y ahora vamos a conocer los puntajes de Feli para ambos equipos en el día de hoy. Comenzamos por el equipo verde, Feli. Bueno, equipo verde. Me gustó mucho lo que hicieron hoy. Lucía, tal vez fallaste un poco con la técnica con la que hiciste el omelette. Un poquito más doradito de lo que pedíamos, pero buenos sabores, bien cremoso adentro. Una ensalada que acompañaba. Pedro, te felicité, me gustó tu prolijidad, me gustó cómo te quedaron los vegetales. Tal vez le faltó un poquito más de humedad al plato en general para ese arroz. Pero muy bien esos cortes. Y Luis, la verdad que está jugando al gran premio de la cocina. Y eso está buenísimo, que te animes a dar un poquito más de lo que pedimos. Así que hoy yo también les ponga un 7. Equipo rojo, me parece, Tute, que fue muy cumplidor el omelette, bien relleno, blanquito. Yoni, un arroz más cremoso, de buenos sabores. Me gustó ese plato, bien caliente. Y Tana, la verdad que fue una pasta deliciosa, una salsa muy rica. Te luciste con, no sé, detalles, ¿no? Pero mucha pimienta, muy rico el tomate, muy bueno el relleno. Y la verdad que sí tengo que elegir qué plato como en un restaurante italiano. Primero como el de Luis, porque eran cuatro, y después como el de Tana. Perfecto, todo. Tremendo. Todo, muy bien. Así que mi puntaje es un 7. Muy bien, empate en el día de hoy. 7 por un lado, 7 por el otro, felicitaciones por el nivel a todos los cocineros. Muy bien, qué bueno, qué lindo arrancar con tan buenos puntajes la semana. A mantenerse concentrados, por favor, para tratar de mantener el...